¿Ya? ¿Venica? Bueno, compañeros, llegaron los ingresados del norte a este gran taller de amotos elgreñas. Entonces, compañeros, no se agüiten. Aquí estamos con mucha emoción que es Yabalika, Yabalika, la tierra bendita del mundo. Aquí está el humilde, el humilde Martín de Yabalika. ¡Muchas gracias! ¡Ahí va México lindo! ¡Y que sea de su repleta y grado! ¡Aquí va Martín, el humilde, que va más allá de las fronteras! ¡Ahí va México lindo y querido! ¡Que sea de su repleta y grado! ¡Arriba los zapotillos! ¡Arriba los dos pales! ¡Ahí va! ¡Bravo! ¡El aplauso, japones! ¡Ahí va! Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiero llegar de alegría ¡A mi tierra! ¡Gitana! 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 Por eso yo quiero a Yagualica, porque nací del arado y ahí se me va y se fijó, por eso yo dije que Yagualica, México lindo y querido, todo sí, pero lejos de ti, que diga que estoy dormido y que me traje aquí, por eso te quiero, me quito, me quito y querido, todo sí, pero lejos de ti, y en la feria y también los detectives, por eso Martín se va al zapapino y va a llegar hasta aquí, y luego se va a llegar, llegó a Tijuana, porque de allí los secretos se los tratarán. ¡Bravo!